hola amigos qué tal estáis todos nosotros volvemos ya hoy viernes hoy he venido pues muy marinera porque hoy ya saben que san pedro del pinatal está de fiesta se celebra la festividad de nuestra señora del carmen una vez más en pandemia y sin romería pero con un recuerdo muy especial a la patrona del municipio hoy les traemos un programa que esperemos como siempre que les encante vamos a tener en primer lugar al alcalde de los montesinos josé manuel butrón que nos va a contar lo que tienen preparado para la segregación que ya saben y si no se lo digo yo que es el mismo día justo que la de pilar de la horadada el 30 de julio cumplen 31 años como municipio segregado después también vendrán las noticias y hoy estamos de estreno hoy vamos a estrenar una sección literaria que llegará cada viernes de las manos de las mejores manos que podía venir de maría josé navarro ella es locutora de radio y además también es escritora ella cada semana nos va a recomendar un libro y nos va a presentar a un autor o autora que también tiene pues una obra que nos va a deleitar así que esta semana estrenamos nuestra sección literaria nuestra recomendación que bueno ahora porque tenemos más tiempo en verano pero es que leer hay que leer siempre nos transporta siempre a unos mundos maravillosos así que hoy estrenaremos nuestra sección les dejamos ya con la entrevista con el alcalde de los montesinos josé manuel butrón hoy nos vamos esta mañana nos vamos a ir directamente a nuestro programa hasta los montesinos porque allí nos está esperando su alcalde josé manuel butrón porque ellos están de celebración todo el mes de julio porque al igual que pilar de la horadada el día 30 tienen algo muy importante que celebrar como es también la segregación del municipio muy buenos días josé manuel hola buenos días vanessa buenos días a todos josé manuel un mes lleno de celebraciones de alegría para este municipio que también celebra su segregación este año el año pasado recuerdo conectábamos para bueno comunicar que estaba todo suspendido por causa de la pandemia este año aún con pandemia pero sí que se pueden realizar una serie de actos que habéis preparado para esta gran celebración sí bueno este año con con todas las medidas como siempre y con las distancias mascarilla y con todo sí que pensamos a hacer una serie de actividades que empezamos ya a este fin de semana bueno todos los martes estamos teniendo fines de verano y que ya empezamos ya con este sábado hasta el 31 de julio para nosotros siempre el mes de julio es muy importante para nosotros y es donde celebramos unas fiestas que no son podríamos decir religiosas pero que conmemoramos nuestro nuestro 31 año aniversario de nuestra segregación este año muchas veces hemos comentado las cosas tan en común que tenéis con nuestro municipio con pilar de la agradada como es compartir patrona también patrona y hecha por el mismo autor por un discípulo de mismo autor que el vuestro es decir las imágenes de nuestra patrona la virgen del pilar es muy 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 parecida a la vuestra cuántos años de segregación cumplen los montesinos este año 31 años el 30 de julio 31 años 30 años y como era ese de montesinos de hace 31 años y como será era un pueblo muy pequeño no llegaba a 2.000 habitantes pues eso con todas las infraestructuras por hacer sin sin casa consistorial porque no no es igual que cuando uno pues entra a un ayuntamiento que ya está funcionando a entrar a una bueno un ayuntamiento a tener municipios el municipio con nada es decir sin policía sin auxiliares administrativos sin secretario decir era prácticamente esto era pues aquí había una oficina municipal en el que de vez en cuando se desplazaba a recaudar impuestos algún funcionario del ayuntamiento de almoradí pues un montesinos que ha evolucionado mucho y más que que viene el horizonte con el montesinos de del futuro bueno me ha llamado mucho a la atención una de de las actuaciones que tenéis preparadas para el próximo miércoles es que vais a recibir la visita de la orquesta sinfónica de alicante además ellos celebran sus 25 años y si ya estuvieron aquí y ahora otra vez han vuelto estuvieron aquí también tuvieron que guardar un poco las distancias por porque estábamos también con el tema del covip y era en un sitio cerrado pero ahora ya no ahora ya es al aire libre como he comentado tenemos actividades desde niños jóvenes teatro música canto todos los días va a haber algo todas todas las noches pero eso sí al aire libre y con las medidas de seguridad otros años también se ha aprovechado siempre esta fiesta de la segregación para elegir a las reinas y damas de las fiestas que nos van a representar en las fiestas patronales pero vamos a continuar con las mismas es decir estas reinas van a ser las más duraderas porque ya llevan dos o tres años de reinado el tema de la pandemia y claro no vemos conveniente para las fiestas de octubre del que haya desfile de carrozas nivel que haya verbenas barracas y por eso vamos a continuar con las mismas chicas que salieron de reinas y damas en el año 2019 pues una buena elección sobre todo una segura elección para que todo pueda discurrir como ahora las medidas se mandan afortunadamente ya como el tiempo acompaña al aire libre y con el aforo controlado y demás se pueden hacer muchas cosas para que se para que pueda disfrutar todo el público mayores pequeños porque hay para todos los públicos luego llegará también en la víspera del 30 de julio ese festival popular donde va a haber de todo coros una coral teatro teatro todo todo y lo importante también es que muchas de las actividades que se hacen son también por por academias de baile por corales de aquí del pueblo por gimnasios es decir que todos los las organizaciones y colectivos del municipio colaboran y participan en estas fiestas y va a haber durante todas las noches todos días actividades todas las noches es decir teatro cine danza como has dicho coral todo y luego pues llega el día grande el día 30 de julio empezando y porque durante todo el día la piscina municipal va a ser gratuita hasta completar por eso sí respetando el aforo todo el día la piscina municipal va a ser gratuita luego ya un poco más tarde a las 10 de la mañana tendremos un pleno infantil realizado por los niños que esto lo hemos recuperado porque llevábamos ya varios años que no lo hacíamos en el que los niños pues se han elegido en grupos se han elegido también representantes portavoces alcaldes o alcaldesa y pues van a ser propuestas de mejoras al municipio y que les gustaría tener en su pueblo en el que ahí pues vemos más o menos las inquietudes las necesidades que muchas veces no nos damos cuenta que los niños no nos hacen recapacitar y ver que hay otras alternativas y luego también ahí tenemos un concurso en el que los montesinos así te veo yo que puedes presentar desde una maqueta una poesía una maqueta de una plaza una fotografía que represente al pueblo o cómo ves tú un texto cómo ves tú los montesinos eso también con con las distintas edades para un concurso con con premios de de creatividad de la gente joven y cuántas buenas ideas nos dan los pequeños cuántos puntos de vista nos aportan que a veces como bien decías no nos damos cuenta y qué y qué importante es tenerlos muy en cuenta y eso con este pleno se demuestra ese es el futuro es el futuro del municipio y así pues también ellos participan ven cómo funciona están viniendo aquí a practicar a ensayar le hemos explicado cómo tiene que funcionar un pleno las banderas el escudo la fotografía del rey es decir cómo se desarrolla un pleno por son ya niños de más de nueve años los que lo hacen y entonces pues vienen y ven como como nosotros les explicamos pues yo soy concejal de tallos y ellos están un poco actuando como como les van dirigiendo los profesores de las escuelas de verano y todo eso que son los que llevan en este tema y qué lecciones tan grandes nos están dando en la pandemia porque son los primeros que hacen caso de todo lo que nos regañan a nosotros cuando no lo hacemos bien y ellos que en el colegio que están cinco o seis horas todos los colegios con contagios cero pues ole muy asumidos lo del termómetro todas las mañanas la limpieza de manos la mascarilla a las cinco horas la verdad que que sí que nos están dando una pequeña lección a todos continuando con ese día importante ya por la tarde llegará a la misa en combinación de este 31 aniversario de la segregación de los montesinos y a continuación pues en la música que inundará las calles con la agrupación musical vamos vamos a inaugurar una una estatua una figura una escultura que se va a colocar en una rotonda a la entrada del municipio que son los abrazos con alma por el nombre más bonito por cierto el homenaje a todas estas personas que han trabajado durante la pandemia o fallecido lo estamos lo están pasando mal pues en reconocimiento a todas estas personas pues vamos a inaugurar una escultura la entrada de desde el municipio y luego ya sí que por la noche o habrá un concierto de la agrupación musical los montesinos con de boleros con el cantante curro piñana y ya digo que no son para aglomeración de mucha gente pero sí que hay que mover la cultura segura hay que potenciar hay que otra vez salir a la calle poco a poco con las medidas pero pero sí que vamos a hacer todo tipo de actividades todo esto culminará ya el día 31 con un concierto también hay una orquesta en el que se guardarán las medidas de distancia también y sentados y todo eso pero con un grupo musical v80 en el que ve ya estará participando pues toda la gente que quiera y ya podrán bailar aunque sea con distancia ya veremos cómo lo vamos organizando pues josé manuel felicidades felicidades por este aniversario de la segregación enhorabuena porque estáis teniendo un verano sin parar con un montón de actividades para tanto la gente de los montesinos con la gente que se quiera acercar para para conocer vuestro maravilloso pueblo actividades para todas las ciudades sale de libre seguras 100% cumpliendo las medidas y haciendo que este verano ya sea más más especial y por supuesto abogando por la responsabilidad de particular de cada uno para cumplir todas esas medidas y que ya pues el verano de 2022 ya podamos elegir una nueva reina y podamos volver a celebrarlo como como corresponde así es gracias por estar con nosotros y compartir todo lo que tenemos preparado para ese aniversario de la segregación muchísimas gracias muchas gracias invitar a todos los vecinos de la comarca y visitantes a participar y a colaborar en estas fiestas muchas gracias por supuesto así lo haremos hasta pronto gracias hasta luego vamos ya sin más a buscar las noticias en nuestro programa de hoy hasta el próximo 15 de septiembre está activo el retén de refuerzo de pilar de la hora dada de bomberos para cubrir todas las necesidades de la zona el servicio está compuesto por un cabo tres bomberos y un vehículo durante 12 horas diarias entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche que atenderán las intervenciones que se produzcan en todo el término municipal el alcalde de pilar de la hora dada josé maría pérez agradece a bomberos de la diputación la prestación de este refuerzo de verano porque así se reducen los tiempos de respuesta ante un eventual incendio en cualquier punto del municipio el alcalde de pilar de la hora dada josé maría pérez sánchez junto a la concejal de empleo sus y sánchez el concejal de servicios públicos adrián lópez y los técnicos municipales de la agencia de empleo y desarrollo local medio ambiente y servicios públicos daban esta semana la bienvenida a los trabajadores que se incorporan temporalmente en el ayuntamiento estas contrataciones son posibles gracias a la subvención procedente del sepe por importe de más de 180.000 euros dicha subvención se ha tramitado desde la agencia de empleo y desarrollo local facilitando la contratación de un total de 42 desempleados del municipio 27 hombres y 14 mujeres el proyecto de selección se ha efectuado a través del servicio valenciano de empleo y formación labora las personas contratadas son 38 peones agrícolas y cuatro capataces que realizarán durante los meses de verano labores de limpieza y acondicionamiento de parques jardines caminos rurales y zonas verdes de pilar de la hora dada hoy san pedro del pinatar está de fiesta ya que se celebra la festividad de nuestra señora del carmen hoy vuelve a ser un 16 de julio atípico para los pinatarenses un año más no podremos acompañar a la virgen del carmen en romería aunque los que lo deseen pueden asistir a los actos litúrgicos previstos o visitar su imagen que estará hasta las 10 de la noche en la iglesia de lo pagán son las fiestas en honor a la virgen del carmen una vez más atípicas a causa de la pandemia pero eso sí con la imagen presente de la patrona marinera de san pedro del pinatar el pabellón auxiliar de san pedro del pinatar acogía esta semana la vacunación de más de 2.700 pinatarenses de 30 a 59 años han sido las personas vacunadas en las jornadas de inmunización colectiva contra la covid-19 realizadas los días 14 y 15 de julio en el pabellón auxiliar del polideportivo municipal la alcaldesa visitación martínez hacía un llamamiento a la responsabilidad social y el cumplimiento estricto de las normas y recomendaciones sanitarias ante el alarmante aumento de casos positivos en los últimos días este fin de semana el moradí continúa con la programación de verano organizada desde las concejalías de fiestas cultura juventud y música no pueden perderse el espectáculo de magia con el mago josé mario alcázar este viernes así como la actuación de danza de la academia joseta el sábado disfrutaremos de la obra tributo a lina morgan gracias por venir y para los más pequeños el domingo se contará con el espectáculo infantil sin saladín de la pandilla de edrilo dentro de la programación de verano del ayuntamiento de almoradí bien pues ahora sí vamos a escuchar a nuestra ya compañera madre josé navarro como decimos es locutora y escritora urbaniza muchísimos eventos culturales relacionados con la literatura y qué mejor que ella para recomendarnos un buen libro y además para presentarnos a una autora revelación les dejamos con nuestra serie hola muy buenas antes de comenzar a hablar de libros me gustaría dar las gracias a vanessa de los ríos y abate la oportunidad que me dan de poder acercar la literatura a la casa de todos aquellos que nos ven hoy quiero comenzar con el vira lindo y una palabra tuya que es la última novela que yo me he leído a lo mejor conocéis al vira lindo por sus crónicas en el país otros seguro que por manolito gafotas y yo os quiero presentar a rosario rosario es la protagonista de esta novela que se llevó el premio biblioteca breve en 2005 y ella habla en primera persona de manera sencilla de manera cercana muy de verdad de lo que es su vida de su familia de sus compañeros de trabajo de su mejor amiga milagros usando siempre la palabra justa además describe pues lo perra que es la vida y lo bella que es hay un gran contraste muchas emociones en este libro relata pues lo efímero lo eterno también en la condena habla mucho de del perdón de los remordimientos de las luces y de las sombras de lo cotidiano con un lenguaje como digo muy muy cercano sin eufemismos apenas la vida no siempre es justa pero siempre es hermosa y siempre merece la pena os recomiendo este libro yo lo he leído de a poquito y aún lo estoy digiriendo porque es duro quizá no sea el mejor libro para el verano pero sin duda es un libro necesario y que hay que leer y como tengo tiempo os voy a presentar lo último y lo primero lo primero lo último porque su primera novela de laura molina laura molina es una murciana que es profesora ha estado dando clases también por colegios de la zona ella es muy vital muy optimista es un alma inquieta y ha escrito este libro que bueno pues es muy breve es muy pequeñito pero es muy intenso también es de los que hay que leer de a poquito y dice qué tal si abrimos el corazón dolor si más que las contracciones de un parto la autora regala el lector una mirada hacia adentro este frenesí que es la vida melancolía plenitud aceptación amor intuición libertad e innumerables sensaciones incitan la lectura de esta obra hecha con esmero y con mucha delicadeza desde la verdad más absoluta y con la esperanza de rasgar algún corazón el mío lo ha conquistado y espero que vosotros también os atreváis a dejar que laura molina entre en él le hemos pedido a laura que describa su libro en tres palabras y esto es lo que nos ha contado hola soy laura laura molina autora de latidos de una nómada tres palabras definen esta obra y son alma pasión y vida si queréis adquirirlo en las páginas web de palin y quiero ese libro feliz vida pues como veis laura es una dulzura de persona así es su libro cercano cotidiano lleno de emociones sin duda para disfrutar pues en estos días de playa muchas gracias laura muchas gracias a todos por vuestra atención y que disfrutéis del verano y de los libros gracias por estar un día más con nosotros la semana que viene volveremos una cosa que tengo que comentarles claro que tienen que llevar muchísimo cuidado que hay un repunte de casos de kobe y que todo todo radica en nuestra responsabilidad en seguir cumpliendo todas las normas usar la mascarilla la distancia de seguridad por favor y la higiene de manos importantísimo que es básico que aunque estemos vacunados nadie nos libra del contagio así que por favor sean muy prudentes vamos a terminar ya con esta pandemia y con la nueva ola que la tenemos ya casi encima sean como digo muy prudentes pero eso sí disfruten del fin de semana hasta la semana que viene